Básicamente, al trabajar con la bandera lo que hicimos fue reafirmar el trabajo que habíamos hecho con la Cátedra de Comunicación de la Universidad. Con esta cátedra, con la profesora Ángel y Espina Sola, habíamos propuesto todo un sistema de señal ética para todo el campus. Y para esa señal ética, nosotros tomamos ciertas partes del escudo, especialmente de la guarda Pampa, e hicimos un pequeño símbolo para adaptarlo a las nuevas tecnologías, a la web, a los teléfonos móviles, y que fuera mucho más versátil que el escudo, que fue creado en una época y tenía toda la impronta de esa época, de los 70. Entonces, consideramos que esta propuesta de este nuevo símbolo tendría que seguir su camino en la bandera, es decir, para crear una identidad más sólida junto con el escudo, esta marca en la señal ética y en la bandera, y así tener una personalidad más concreta. Además de retomar este proyecto, ¿qué otras cuestiones se incluyen en los fundamentos de esta bandera? Básicamente, los que corresponden al diseño de banderas en general, que tiene que ver con la simplicidad, con la posibilidad de verse de distinta distancia y en distintos medios, retomar los colores específicos y, de alguna manera, posibilitar el despliegue horizontal y vertical. O sea, sobre los colores que dan identidad, no solo a la bandera patria, a la bandera de la provincia de Córdoba y de la ciudad, inclusive, y trabajar con el celeste, que es uno de los más caros a la identidad argentina, y con este aspecto específico del símbolo que es propiamente, no solamente la cuestión pampeana universitaria, sino de nuestra propia universidad.